La Defensoría de los Habitantes alertó a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes ante el riesgo que comporta el estado de un número importante y significativo de puentes a lo largo y ancho del territorio nacional. Esta intervención de la Defensoría se ha luego de verificar en el sitio, a través de múltiples inspecciones, que estructuras existentes en diferentes regiones del país presentan signos evidentes y visibles de mal estado. Esta labor se hizo con el apoyo de las oficinas regionales que están ubicadas en Guanacaste, Limón, Punta Arenas, Pérez, Celedón, Ciudad Neili, San Carlos y Punta Arenas. Concretamente, personal de la Defensoría de los Habitantes inspeccionó y constató el mal estado de seis puentes, de esos tres en la zona sur. En Pérez, Celedón, el puente sobre el río La Palma. En Osa, el puente sobre el río Coronado. En Ciudad Neili, el puente de la quebrada Chiricano. Para confirmar el evidente deterioro de estas estructuras, la Defensoría de los Habitantes urgió al ministro de Obras Públicas y Transportes, Rolfo Méndez Mata, rendir cuentas sobre las medidas de naturaleza urgente e inmediata que el MOP y el CONAVI llevarán a cabo para atender el mal estado de estas infraestructuras, remitiendo a la Defensoría en detalle los responsables y plazos en que se dará la intervención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!